Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país Te invitamos a participar de la mejor fiesta con el número uno del Uruguay web rada en vivo y toda su banda con la participación de Alfredo Lérida y su orquesta enamorado del tango Tiques en Pente, no te lo pierdas Gracias